Muy buenas a todos chavales, yo soy Chimmy y hoy os traigo un nuevo vlog en el que hablaremos un poco sobre por qué no subimos vídeos y todo lo que está pasando del canal y todo eso, así que vamos a ello. ¿Por qué no subimos vídeos? Os preguntaréis. Pues entre que yo tengo el canal secundario, por decirlo así, que subo vídeos cada día de Pokémon, que pues podéis pasaros por él, que estará en la pantalla y pues a mí me dais un gran favor. Pero solo pasaros si vais a verlo. Si no lo vais a ver, dejadlo, que da igual. Y bueno, ¿por qué no subimos vídeos? Pues últimamente Dan y yo nos coincidimos mucho con nuestros horarios para grabar, no coincidimos mucho y no podemos quedar para grabar. Además que yo estoy estudiando, él está estudiando y pues eso, que se nos juntan los exámenes y pues no podemos grabar. Lo que sí, que estamos preparando un par de vídeos. Tenemos esta semana que grabar un vídeo que va a estar bastante guapo, la verdad. Nos lo vamos a pasar de puta madre. Y bueno, pues espero que... veo que os estéis desuscribiendo y no, porque los vídeos van a estar... Vosotros esperad con calma, porque como veis, ahora mismo los vídeos llegan, tardan más o menos, pero llegan. Y lo que os digo, para la semana que viene seguramente ya empecemos ahí a meterle caña con los vídeos y tendréis uno o dos vídeos por semana, no lo sé. Seguramente uno, con mucha rareza, dos. Pero bueno, los vídeos van a estar. El siguiente vídeo, la verdad es que creo que va a quedar bastante guapo. Por lo menos yo y Dani nos lo vamos a pasar de puta madre. Y pues nada chicos, espero que sigáis apoyando el canal, que no vayáis. Y pues nada, eso es todo. Hasta aquí este pequeño vídeo sobre por qué no subimos vídeos. Y hasta entonces, ¡Adiós gente!